Música Voy a centrarme sobre todo ahorita en el concepto de consentimiento y esto es por pensando en las reacciones que muchos hombres han tenido a partir de las protestas de las mujeres muchos sorprendidos o por lo menos dicen estarlo ante lo que para ellos fue una relación consensuada muchos también muy sorprendidos por lo que por lo menos ante lo que ellos dicen no fue más que un inocente acercamiento y un tocamiento inocente donde ellos pensaban que ellas estaban de acuerdo e incluso que se sentían halagadas o pensaban que ellas estaban esperando más avances de su parte El tema del consentimiento ¿Qué significa que las mujeres consentamos un acercamiento o una relación sexual? Consentir significa estar de acuerdo pero a veces el estar de acuerdo es a partir de un sí o de un me imagino que sí está de acuerdo y se piensa que se consiente Cuando analizamos el tema del consentimiento sexual de manera solamente descriptiva y neutral podemos decir bueno claro es que los hombres han sido educados y socializados para pensar que ellos son quienes tienen que tener la iniciativa sexual las mujeres hemos sido socializadas para estar esperando darnos a desear ocultar nuestros deseos para que no piensen que somos unas putas y los hombres son los que tienen que avanzar entonces bajo esta lógica y describiéndolo solamente así lo cual tiene una parte de cierto pero simplemente nos quedamos con eso y lo que hacemos es que reificamos hacemos que eso se vuelva una verdad absoluta y le quitamos la parte histórica y posibilidades de cambio entonces si solamente describimos estas diferencias de socialización pero no analizamos que en estas hay una relación de poder no estamos quedando cortas y estamos poniendo obstáculos para la transformación de esas relaciones de poder que están en la base de la violencia sexual hacia las mujeres entonces bueno pensemos en el consentimiento cuando un hombre no se da cuenta de que una mujer esta tiene una relación sexual solo porque en sentimiento pero sin deseo ¿podrá ser cierto? y este es un mensaje para los varones también sobre todo para los varones cuando un hombre se está acercando a una mujer y dice es que ella me dijo que sí pero él se percata que es sin consentimiento que es con consentimiento pero sin deseo no le parece que es un abuso de poder no nos parece que es un abuso de poder cuando un hombre va y se acerca a una mujer a una prostituta y compra su deseo y sabe que está teniendo una relación sexual sin deseo pero con sentimiento a través del dinero no sabe que está teniendo una relación de poder que está abusando que es una relación de dominio quiero dejar esto para la reflexión de hombres y de mujeres pero sobre todo una reflexión para los hombres cuando ellos se sorprendan y digan es que yo no sabía o cuando se sorprendan y digan es que fue una relación consensuada y esto con tremendas implicaciones también en el ámbito jurídico y cuando las mujeres ahora denunciamos porque ahora las mujeres más que nunca estamos denunciando este tipo de abusos y el tema del consentimiento no tendría por qué ser una defensa de los hombres lo dejo para la reflexión